Cuatreros del Chaparral Con ustedes, Mario Suárez Llano de mi corazón Tierra bravía Solo dice tu canción Melancolía Las rosas de la ilusión Ya no olvidaron Cuatreros del Chaparral Las marchitaron Ya no que cantando por el mundo vas Ya no que sufriste por la libertad Ya no se robaron tu felicidad Cuatreros del Chaparral Ya no que cantando por el mundo vas Ya no que sufriste por la libertad Ya no se robaron tu felicidad Cuatreros del Chaparral Ya no que sufriste por la libertad No se escucha en el palmar, ni en el poterero, el tañío tradicional, del cabestrero, llanura que triste está, porque en mi llano no se escucha ya cantar. Un venezolano, ya no que cantando por el mundo vas, ya no que sufriste por la libertad, ya no se robaron tu felicidad, cuatreros del chaparral. Ya no que cantando por el mundo vas, ya no que sufriste por la libertad, ya no se robaron tu felicidad, cuatreros del chaparral, del chaparral, del chaparral.